Rarcha Andrés de Nori, muchas gracias por venir aquí, por estar en esta charla, en esta entrevista con Iñaki Gabilondo y por además, de alguna manera, romper el pronóstico en el sentido de que Iñaki Gabilondo ha ganado en esta ocasión a la propia Real con la que tiene que competir. Que va ganando 1-0. Que va ganando 0-1. Gracias también, por supuesto, a quienes organizan este acto, al Museo de San Telmo, dentro del programa Desafíos y también a la revista Galda, la revista de pensamiento crítico, que se edita en Donosti. Espero que no haya problemas técnicos. Y, por supuesto, gracias a Iñaki por estar aquí, porque sabemos que queremos conocer su opinión entre muchos cambios que nos rodean y que dibujan una sociedad en una transformación muy acelerada. Me gustaría recordar, precisamente, yo creo que, sinceramente, creo que Iñaki no tiene necesidad de una presentación en Donosti. Todos sabemos la trayectoria que tiene, la trayectoria de 60 años dedicados al periodismo. Ha sido ex-maestro para muchos periodistas, de lo que para mí, y es un referente también para toda la sociedad. Recuerdo hace unos meses que me encontré, precisamente, en la calle con una periodista que, lamentablemente, ha fallecido hace muy poco tiempo, con Carmely Aramburu, que era periodista de Radio Popular. Y el último día que me encontré con ella, precisamente, en el boulevard de Donosti, me decía que la había escuchado el día anterior, por la noche, a Iñaki Gabilondo, en una entrevista con Josep Cuny en Radio Nacional, que yo también la escuché, precisamente. Me decía que le había gustado mucho que esa reflexión sobre la necesidad de volver al periodismo de calidad, al viejo periodismo, le encantaba. Y me dijo, si le ves, díselo. Y dile también que le queremos, que le queremos mucho. Y te lo digo, Iñaki. Te queremos mucho y estamos encantados que estés aquí. A mí me recuerda, siempre he pensado, cuando he hablado de Iñaki Gabilondo en un disco de Andrés Calamaro, en el sexto disco de Andrés Calamaro, en el año 99, se titulaba Honestidad Brutal. Y yo realmente creo que Iñaki Gabilondo es Honestidad Brutal. Y por eso quiero empezar, quiero romper ya, de alguna manera, el hielo con la entrevista. Y digamos que referirme a la propia sección que yo tengo en la revista GALDE, que es una sección que se titula Luces Largas, ¿no? Bueno, ¿qué tal estás, Iñaki? Bueno, para empezar, un poco impresionado con las cosas que acabas de decir. Bueno, Marachal de Angustioy, muchas gracias a todos por estar aquí. Pues estoy muy bien. Estoy bien, naturalmente, con las averías correspondientes, obsolescencia de materiales, que se dice. Mi mujer suele decir que se dedica a ella al cuidado del patrimonio histórico. Dice, siempre hay un problema de unas tejas, unas tuberías, unas historias. Pero bueno, aparte de esto, pues perfecto. Yo te veo estupendo. Necesitamos luces largas, Iñaki. Lo que pasa es que es bastante fácil de entender que estemos mirando muy en lo que está encima porque estamos desconcertados y asustados. En este momento el mundo entero está desconcertado, el mundo entero está asustado. Y todos los aquí reunidos seguramente están viviendo con un poco de estupor los enormes cambios que se están produciendo, que son muy infíciles de seguir. Es como tratar de seguirle el vuelo a una mosca, que es incartograciable. Y al mismo tiempo, con todos los ejes movidos. Esto voy a decir muchas veces como si estuviéramos en un terremoto. Es como si estuviéramos en un terremoto que está moviendo todo nuestro suelo y que afecta a todo. Afecta a nuestra vida, cómo enfrentarnos con los hijos, con la educación, qué hacer con el dinero, qué hacer con el futuro, qué hacer con los estudios, qué hacer con la vida, con la muerte. Es un tiempo de profundo desconcierto porque todo ha ido a una enorme velocidad. Yo a veces suelo decir que yo ya sé que la tierra está girando, no sé cuándo, pero ahora tengo la impresión de que lo noto. O sea, va todo muy a prisa, extraordinariamente a prisa. Y no te da la sensación de que puedes alcanzar la actualidad. Había una curiosa cosa que yo no voy a alargarme, pero en el nuevo observatorio, ahora unos 8 o 10 años, 8 o 9 años, hicieron una encuesta, cogieron a personas de 50 o 60 años, todas ellas con alguna responsabilidad, porque eran maestros o políticos o directivos, para preguntarles cómo estaban digiriendo las novedades tecnológicas que empezaban ya a hacerse muy manifiestas. Y entonces publicaron, dieron noticias de esa encuesta, y yo estaba esperando el resultado de la encuesta. Y al cabo de unos días salió una nota que decía les ofrecemos a ustedes una de las respuestas de nuestra encuesta. Y venía a decir más o menos. Me educaron para un mundo y ahora estoy viviendo en otro. Me aprendí unas cosas que parecen tener poca utilidad y estoy teniendo que aprender otras a gran velocidad. Hago lo que puedo para adaptarme, corro todo lo que puedo. Y tengo la impresión de que todos van más a prisa que yo. Y procuro yo hacer como que también yo lo sigo, pero creo que estoy siendo desbordado. Trato de disimular. Temo ser cazado en flagrante impostura. Y decía no publicamos más cartas porque todas nos dijeron lo mismo. Todo el mundo estaba desconcertado ante todos estos cambios, con la impresión de que no estaba preparado para todo lo que ocurría y que le estaba desconcertado, como decía también algún otro, que no es una crisis, es un haz de crisis que afecta a todo lo que nos rodea y que nos tiene desconcertados y un poquito asustados. La gente incluso busca, como en reuniones como esta, alguna luz que nos dé una cierta pista, pero es que no hay ninguna luz exacta que nos dé una gran pista porque lo que está ahora mismo en circulación es un viento que afecta a todo. Cojamos lo que cojamos. La geoestrategia mundial es una cosa diferente a la que era hace muy pocos años. El tema del planeta nos desafía de una forma enorme. Los equilibrios de poder en todos los sitios parecen estar endureciéndose. Las posturas se están radicalizando como nunca. La reaparición de los populismos, el fascismo otra vez que reaparece. Son cosas que están afectando a todos los planos. No hay uno que esté a salvo. ¿Cómo vamos a estar? Desconcertados. Y está, no hay mucha manera de evitarlo. Esto de las luces dallas, recuerdo una frase que se atribuía a Jorge Oteiza cuando decía que entramos en un túnel, siempre reivindicamos llevar una luz larga precisamente al entrar en un túnel y vemos una luz al fondo y pensamos que es la luz de salida, pero cuidado que a lo mejor es un tren que hay una de frente. No, me siempre se ha dicho que cuando se entra en un túnel se sale por un lugar diferente del que se entró. Esa idea de que ¿cuándo saldremos del túnel? El problema no es cuándo saldremos del túnel. Cuando salgamos del túnel vamos a estar en un sitio completamente diferente. Y yo creo que como pequeña orientación para mi vida, no pretendo que lo sea para nadie, lo que dicen los marineros cuando fallan los instrumentos de navegación. O sea, todos los instrumentos de navegación que aprendimos a manejar, en los que confiábamos, parece que ahora no valen. Entonces, ¿en dónde depositamos nuestro asidero? Yo decía, los marineros cuando les fallan los instrumentos de navegación miran a las estrellas. Es decir, buscan los elementos estables, lo permanente. Lo que como decían las novelas de la ser, lo que nunca muere. Y entonces, terminan descubriendo que los elementos estables referidos a los comportamientos cívicos, a los comportamientos éticos, a los comportamientos solidarios, estas cosas que parecían los buenos consejos de la abuelita, se convierten en pistas orientadoras para moverse por este tiempo de perplejidades. Porque recetas concretas no hay. Es más, casi todas las viejas recetas están demostrando su incapacidad para resolver la realidad. Por ejemplo, los partidos políticos, los partidos políticos que no sé muy bien por qué, se creen fuera de la necesidad de transformarse. Todo el resto de la humanidad está queriendo transformarse. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Empresas, ciudadanos y particulares. Y los partidos, como están gestionando un bien tan sagrado como es la democracia, creen que ellos no tienen esa necesidad de adaptarse a la nueva realidad. Y siguen manejando los pensamientos de los libros de texto y de los evangelios que venían manejando. Pero están quedando desbordados por la realidad. Fíjate en las formulaciones económicas, por ejemplo. Las formulaciones económicas del liberalismo han quedado hechas picadillo. El mundo entero está volcando dinero público por todos los lados. Gobiernos de derechas y de izquierdas. Y lo mismo da. No hay ya una posibilidad de manejar el ideario recetario liberal. Una primera ministra británica que tuvo la ocurrencia de intentarlo, a los dos minutos lo mandaron a casa. Sus propios originarios. Porque los libros de texto ya no recogen, está todo en un movimiento tan extraordinario que es necesario enfrentarse de una manera diferente, mirándolo de una manera diferente. Y no estamos mirando los temas de una manera diferente. Los estamos mirando como los mirábamos antes. Pero no te parece que curiosamente, creo que cada vez que hablo hay un fondo ahí, que curiosamente las certezas se han desplomado. Muchas certezas se han desplomado. Y la gente vive en esa sensación sin agarraderos. Pero a la vez que se han desplomado las certezas, la gente quizá compra la primera melonada que ve. Bueno, lo he dicho muchas veces. Es la sociedad. Es una sociedad que convive entre el escepticismo radical por una parte, pero sin embargo a la vez... Es lo que digo, que ahora mismo hace muy difícil todo porque la gente es la sociedad más escéptica que nunca ha habido y la más crédula que nunca ha habido. A la vez. O sea, la misma persona que va de largo, a mí me la van a dar. Ese mismo, un segundo después, se trae a la primera imbecilidad que circula por ahí. Porque es una prueba manifiesta del desconcierto y las dificultades de la comunicación. Porque te acercas a un destinatario que no sabe si te mira así con la mirada de largo, que va por encima de la vida o que se va a tragar la primera chuminada que le cuente. Esa es una pista estupenda, una demostración estupenda del despiste, del desconcierto en el que nos encontramos ahora. Siempre sueles decir que no nos preguntemos qué va a pasar, sino qué estamos haciendo ya frente a lo que está pasando. Bueno, esa es para mí la deducción. Bueno, yo hace cinco o seis años recibí un regalo de la vida, que es que de repente una empresa te ofrezca la oportunidad de ir entrevistando a científicos por todo el mundo para ver qué está cojiciéndose en el futuro. Yo notaba, yo tengo todos los días en la pantalla y inicio Nature and Science. Yo pico Nature and Science, la mitad de lo que hay no lo entiendo. Pero me acerco para ver cómo bulle todo lo que está en el mundo entero moviéndose, que es brutal. Y entonces un día que me llamaron los de Movistar y me dijeron, oye, quisiéramos que hicieras algo con nosotros y tal. Pero mira, yo he hecho casi todo. A mí lo único que me tiene ahora sí puesto es qué está moviéndose en el territorio que yo no veré. Y entonces surgió una serie que se llamaba Cuando ya no esté, que me permitió viajar por todo el mundo. Estuve en Colombia, en Stanford, estuve en el MIT de Boston, Harvard, estuve en, yo qué sé, en la Sorbona, en Oxford, en Singapur, en China, por todo lo cual. Iba siempre buscando la respuesta de la pregunta de qué va a pasar. Y era muy interesante porque cada uno de los que me hablaba me llevaba a un sitio que inevitablemente me hacía formular la pregunta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si ibas donde un genetista que te contaba las cosas que la genética iba a poder hacer, y decía, caramba, ¿qué va a pasar? Y ibas al MIT en Boston y te contaban las cosas, ¿y qué va a pasar? Y la física cuántica, ¿y qué va a pasar? Y como si se hubieran puesto de acuerdo, todos de una manera u otra te venían a decir, oigan, mira usted, vamos a ver si nos dejamos de gilipollezas. Eso de que esté la sociedad así, sentadita, en una silla, esperando a que los científicos resuelvan o no resuelvan los problemas de la humanidad, los científicos buscarán siempre las respuestas a las preguntas que no aciertan a responder. Y colocarán encima de la mesa de la sociedad las posibilidades de acción. Y ahora la sociedad tendrá que decidir qué hace con eso. ¿Qué hace desde el punto de vista político, moral, ético? O sea, ¿qué hace con eso? Y la anécdota más bonita la tengo en Singapur, porque todos me venían a decir lo mismo, hasta que yo me di cuenta que eso, que la pregunta no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. La pregunta es qué vamos a hacer, porque el futuro no está escrito. El futuro lo hacen los seres humanos con lo que deciden hacer, con lo que deciden no hacer y con lo que deciden permitir que se haga. Así se construye el futuro. En Singapur, un tío se llama Karapana, que mide 1,90, tiene cuarenta y pocos años. Es una eminencia, él es indio, indio de Nueva Delhi. Y en Singapur, desconferencia, se dedica a temas de conectividad. Estaba hablando de conectividad y tal. Y otra vez me iba explicando cómo los mapas del mundo, las fronteras las habían construido, las guerras, eran cicatrices de guerras, de matrimonios, de hijos, de coronas y tal. Y decía cómo ahora estaban construyendo unas nuevas realidades a través de la conectividad, por intereses económicos, cruzaos, que estaban fabricando una nueva realidad geográfica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se me escapaba cada vez. Y me dice lo siguiente, estaba en Singapur, me dice, vamos a ver, ¿usted dónde viene? Digo, yo vengo de Madrid. ¿Usted sabe que en Sevilla, conoce Sevilla, no? En Sevilla hay un hospital que ha creado, ha habido una proeza técnica que consiste en que una madre, si se lo acordáis, hace unos pocos años, una madre daba a luz a un niño, no sé contarlo bien, una mujer daba a luz a un niño y con la placenta de ese niño se curaba un hermano mayor que estaba enfermo. ¿Le suena vagamente? Bueno, entonces, yo sí, sí, conozco esa anécdota perfectamente. Dice, ¿sabe usted que al mismo tiempo que estaba pasando eso en Sevilla, casi al mismo tiempo se estaba produciendo un hallazgo muy similar, me dijo esto, Arkansas, por ejemplo? Digo, pues no, no lo sabía. Pues le voy a contar una cosa, usted me pregunta qué va a pasar. El beneficiario de esa proeza técnica en Sevilla fue la familia de un camionero de Cádiz. Estaba hablando de Singapur, ¿eh? La familia de un camionero de Cádiz. Y el beneficiario en Arkansas fue la familia de un multimillonario de Arkansas. O sea, no es solamente qué va a pasar porque la ciencia aporte cosas, sino qué vamos a hacer con las novedades que la ciencia aporte y las respuestas políticas, morales, jurídicas, éticas que le demos van a ser las que determinen eso. No nos vengan ustedes, por favor, enchufando a nosotros la alta responsabilidad, que tenemos nuestra responsabilidad, pero no se exhiban ustedes, y sobre todo no jueguen como los niños, a estar sentados esperando a que haya un movimiento geológico o meteorológico que traiga esto. Pónganse ustedes ahora mismo a revisar todos sus esquemas políticos, morales, jurídicos, etc., para afrontar las nuevas realidades que vienen. Para mí aquello fue muy interesante y me pareció la moraleja que a mí al menos me ha servido a la vuelta de aquel largo viaje. Es decir, yo he aprendido que efectivamente lo que va a pasar depende de muchas cosas, pero se nos ha olvidado que depende muchísimo de qué vayamos a hacer. Y ahora la sociedad está un poco infantilizada, un poco por tanta banalidad y tanta bobada, y entonces parece que ha perdido confianza en su capacidad. La propia política ha perdido confianza en su capacidad de transformar la realidad. O sea, es que incluso cuando te pasa mucho esto, te dicen, ¿qué va a ocurrir en el año 2050? Y te cogen muchas veces el tiempo presente, lo proyectan unos años y te traducen eso. Habrá medio hijo por cada mujer, habrá 900, ya, pero vamos a ver. Eso es en la circulación de las cosas, pero es que no pensamos hacer nada. Es que en función de las cosas que hagamos, a lo mejor ese planteamiento nos lleva a una conclusión diferente. Confíen ustedes en su capacidad. La política tiene una capacidad de transformación extraordinaria. Y a la política se le ha olvidado. Y a nosotros se le ha olvidado. Con esta cosa de que los políticos son igual, no son todos igual en absoluto. Y no se puede descalificar a la política nunca. Y no se puede descalificar a los políticos nunca, aunque hay políticos dignos de ser muy descalificados. Pero la política es la única herramienta que tenemos para transformar la sociedad. Pero si no nos lo creemos nosotros, y a los políticos se les olvida, observamos realidades que nos asustan y nos colocamos así, mirando y esperando a saber qué va a pasar. Esa es la mejor proyección de luces largas que me ocurre, Alberto. No nos entreguemos al fatalismo de qué va a pasar. Confiemos en nuestra capacidad de transformar la realidad. O pongamos resistencia a las corrientes de la realidad. No es posible, por ejemplo, yo siempre he tenido un pensamiento progresista. No he militado nunca en ningún partido. Pero siempre he tenido un pensamiento progresista. Me resulta muy triste que en este momento no hay ninguna ensoñación progresista. Ha habido momentos que sí lo ha habido. Ha habido momentos en los que se soñaba con un mundo distinto. Soñábamos con transformar, había un mundo distinto. En este momento la única ensoñación que circula es reaccionaria. La única, el único especie de aliento, de expectativa, lo tiene el movimiento reaccionario, que sueña con regresar al cálido seno materno, del pan tostadito, de tal, de no sé qué. No podemos darle la utopía a la reacción. No puede ser el neofascismo que sale el único que parezca ondear una bandera de futuro que es sencillamente regreso al pasado. Porque el pensamiento progresista está desanimado. O sea, no tiene en este momento una ilusión que proyectes en el futuro. Ha habido muchos momentos en la historia que lo ha tenido, ahora no lo hay. Entonces eso produce una sensación de desconcierto que te permite ver cómo está siendo desbordada la sociedad por todo un movimiento reaccionario que parecen anunciar cosas que no nos gustan absolutamente nada sin que nos parezca que tengamos suficiente capacidad y desconfianza en nosotros. Me parece también, ¿no? Y perdón, me lo ha pasado. No, no, no. Hablabas precisamente antes de los partidos, quizá de la crisis de los viejos catecismos, ¿no? Sí. Que ya no valen. Pero eso también puede de alguna forma plantearse y extenderse a los medios de comunicación. Que son también instrumentos de mediación que están en transformación, están en crisis. Tenemos un volumen de información mayor que nunca. Seguramente no digerimos toda la información que existe en este momento en el mundo. Nos empachamos de información. Y a la vez vivimos una simplificación de muchas cosas, de los debates. Las redes sociales nos aportan luces, pero también muchas sombras en ese sentido. ¿Cómo rompemos ese bucle ñaqui? ¿Cómo ves al periodismo? Vamos a ver. Siempre se ha dicho, este es el momento más bonito para dedicarse al periodismo y el momento peor para vivir del periodismo. Lo que ha naufragado ha sido la estructura industrial que sostenía la actividad. La actividad como tal no está para nada en crisis. La gente ha descubierto la necesidad del periodismo. Y permíteme un minuto este discurso. Lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. Es verdad. Parece que no, pero es verdad. Yo he hecho muchos programas en los que decían, catástrofe en Guatemala, inundaciones, y lo primero que falta es el agua potable. Igual, ahora, la inundación de señales informativas que te pueden llegar por mil millones de sitios, por todos los lados, produce una necesidad por escasez de agua potable. Agua informativa potable. Porque estamos sepultados por una enorme cantidad de agua que no sabes si es potable informativamente o no. La necesidad de buscar yacimientos que se identifiques como yacimientos de información potable es nuestra tarea. Hacer cada uno de nosotros y cada uno de los medios convertirse en una referencia de juego informativo limpio. Porque, efectivamente, en el mundo está habiendo enorme cantidad de experiencias de periodismo distinto del de las viejas estructuras. Pero todas ellas caracterizadas por una particularidad. La limpieza más absoluta. La independencia más absoluta. Y el juego limpio más absoluto para con la sociedad. Y esa es la clave de todo. Convierte tu nombre, que ya lo tienes, en una bandera de referencia de juego limpio. Ese es un yacimiento de agua informativa potable. Que el periódico tal juegue a convertirse en eso. Y para eso es necesario que se haga un juego, que se produzca una depuración mental en los medios de comunicación. Ahora, los medios de comunicación, y eso debe saberlo todo el mundo, tienen sobre todo un problema. Que viven en pánico financiero. Los medios de comunicación viven en pánico financiero. Por razones bastante explicables. El periódico se entiende, hasta hace no mucho. Unas gigantescas bobinas de papel circulaban por Europa en grandes camiones para llegar a grandes naves. Donde grandes máquinas rotativas hacían grandes productos que diez horas después llegaban al destinatario. Ahora hace ese clic y ya tiene la noticia aquí. ¿Cómo no va a estar en crisis ese medio? O sea, entonces ha producido una crisis colosal en los medios de comunicación. Y todo el mundo, naufragado ya, el viejo esquema, busca vías de futuro. Se están intentando. Algunos parece que las han pillado. Parece que el New York Times ya ha cogido el punto. Parece que hay por ahí ejemplos. Se andan buscando y tal. Pero estamos todos en desconcierto. ¿Y qué ha ocurrido? Que muchos periódicos, al verse desbordados por la nueva realidad y verse de pronto antiguos y descolocados de las nuevas tecnologías, se han dedicado a jugar a la baratija, la fruslería, la frivolidad, el cuéntame cuántos tics a favor tengo, cuántos me gustas. Da esta información por una búsqueda desesperada, demagógica y equivocada del acceso al oyente por el procedimiento más banal. Y no es así. Yo estaba un día en Washington, en el despacho del director de Washington Post, que ahora ya no es, pero era entonces, que era el antiguo director del Boston Globe. Aquella película que habéis visto de las denuncias de pedofilia en Boston, que hubo aquella película, que no me acuerdo como se llamaba. Este era el director de ese periódico. Luego era director de Washington Post y estaba con el director de Washington Post. Y me decía, cuando yo me llegué a Washington Post, creía que la solución iba a estar en el aprendizaje de la juguetería tecnológica. Y me puse ya a echar gente y juguetería tecnológica. Ahorrar gastos y juguetería tecnológica. Dice, hemos tenido que contratar a 100 periodistas más. Nunca me lo hubiera podido imaginar. Hasta que descubrí que lo que verdaderamente nos daba futuro era la recuperación del máximo nivel de calidad, de solvencia y de decencia que habíamos perdido devaluando el producto, echando a la gente más valiosa, cargándonos con responsabilidades, enviados especiales, haciendo las cosas todo por gente a cuatro pesetas, contratos basura, contratos de miseria y juguetería tecnológica. A pique, han empezado a prosperar porque han descubierto la verdad del oficio, que es la única que saca el oficio adelante, que es una oferta de calidad, una oferta independiente, una oferta valiente. Y ahí es donde los viejos periódicos y los medios de comunicación, viejos digo, los clásicos, han creído que la novedad que les presentaba este nuevo mundo, les enfrentaba con el manejo de las nuevas tecnologías. Y no se daban cuenta de que al mismo tiempo tenían que ser examinados con la lupa más severa respecto a su independencia. Los medios llevaban demasiado tiempo conviviendo en coqueterías non santas con la política, con juegos non santos con la política. Ese ya no va a poder tener futuro, ese periodismo. El único futuro que va a poder tener futuro es el periodismo rabiosamente independiente, claramente independiente, sostenido como sea. Ahora hay hasta fórmulas de periodismo sin ánimo de lucro, hay muchos experimentos por ahí. En todo caso, yo quiero decir, el periodismo ha sido de pronto descubierto como una necesidad en defensa propia. Una necesidad en defensa propia. No tiene sentido que tú, para la chuleta que te vas a comer, quieras saber dónde es la vaca, dónde pastó, en qué termino, y la noticia que te vas a comer no te importe saber quién te la da. No. Tiene cada vez, hay más exigencia de calidad, de juego limpio, de seguridad. En defensa propia, la sociedad va a demandar periodismo. Se está buscando por ahí formulación. Lo que pasa es que no se ve. Y es que el gran periodismo se cae. Y este periodismo al que yo me refiero está brotando. Yo he viajado por el mundo entero. Está brotando por ahí, no se ve. Hace más ruido el árbol que se cae que la hierba que crece. Pero está creciendo mucha hierba, ¿eh? Mucha hierba de movimientos de gente de todo tipo que está explorando. Y toda ella marcada por la misma cosa. Juguemos limpio con la gente. Despeguémonos de las adherencias non santas con la política. Tratemos de jugar nuestras posiciones de una manera distinta. Asegurémosle a la gente agua informativa potable. Y vayamos poco a poco ahí. Y no es recetario. Es la única manera que tenemos de enfrentarnos con este inmenso arullo que hace que la gente busque una referencia. Si tu nombre es una referencia, ahí tenemos una referencia. Si un chico en Santander solamente hace la cartelera de espectáculo de Santander, es una referencia de limpieza, es una referencia de limpieza. Si en North Times es una referencia de limpieza, referencias de limpieza. Que no te van a... Porque ya lo de las fignius y las barbaridades han venido para quedarse. O sea, la acción policial en todo el mundo. La respuesta de los grandes... Esto va a existir sin la más mínima duda. Pero vamos a cohabitar con una inmensa multitud de señales porque las fignius ya no son solo las mentirillas de toda la vida amplificadas ahora. Hay una industria de las fignius. Hay industrias en acción de las fignius. Vamos a tener dificultades para acabar con eso. Vamos a vivir con eso. Viviremos en un mundo en el que nos llegan muchas señales, que haremos así, y trataremos de orientarnos, como digo, a las estrellas, los faros de referencia, de quien sea capaz de convertirse en un faro de referencia. Y ahí está la pelea. Y lo digo a los directores periódicos, no os limitéis solo a recortar gastos y aprender la juguetería tecnológica. Al mismo tiempo, rearmar vuestros contenidos. Que tengan cada vez más calidad. O sea, dejaros de la chiquillería de hacer contratos basura de cuatro pesetas. Atreveros a invertir en producto de calidad y atreveros a jugar limpio. Y empezar a jugar despejando a córner hasta donde podáis todos esos sometimientos a los que la autoyamada prensa de calidad ha venido demasiado tiempo viviendo. Todo eso con un trasfondo de cambio del modelo de negocio, claro. Absolutamente. Cambio del modelo de negocio. Ahora, el asunto de Sinyaki, que esa convivencia entre el periodismo limpio, digamos, el periodismo que precisamente dices, bebe del agua pura, con las fake news, con la mentira, con la mercancía averiada que supone la manipulación y la mentira, hace que la crisis de confianza sea fuerte. ¿Cómo superas esa crisis de confianza? Por de pronto, creyendo, te lo empezaron a jugar limpio. Mira, el periodismo es un oficio que tiene su nombre polisémico. Periodismo quiere decir muchas cosas. Aquí se llaman periodistas muchas personas que hacen oficios que no tienen nada que ver los unos con los otros. Nosotros sabemos, somos periodistas, tenemos un montón de colegas que hacen cosas que yo en mi vida consideraría periodismo. Pero el periodismo no ha sabido colocar su posición con dignidad. Mirad, la farmacia, las farmacias, en un legítimo afán de optimizar sus resultados, legítimo afán, extendieron su oferta más allá de los productos medicinales a otros asuntos relacionados con la higiene, con la belleza, con la cosmética y los demás. Y le llamaron parafarmacia. Tomaron la precaución de, puesto que tenemos derecho y queremos ampliar nuestro negocio, lo ampliamos más allá de lo puramente medicinal, pero no vamos a confundirnos. Esto es farmacia y esto es parafarmacia. Ay, si el periodismo hubiera podido hacer eso. Si el periodismo hubiera podido hacer esto. Mire, hay muchas fórmulas de la comunicación que se han mezclado entre nosotros, donde está la baratija, la borquería, la basura más indecente, mezclado con todo en un lío padre. No, mire usted. Si usted quiere hacer eso, perfecto. Vamos a llamarle para periodismo. Y vamos a seguir llamando periodismo al que se lo merezca, al que quiera jugar con los principios de las cosas que se trabajan, que se documentan, que se acreditan, que se garantizan, que se cuidan, que se cuidan en su forma, en su fondo. Y al otro no le llamemos periodismo, llamémosle para periodismo. Porque el periodismo, yo estoy muy sorprendido, yo vengo otras veces en reuniones aquí, tenemos siete periodistas. Bueno, yo veo tres, aquí hay cuatro. Ah, también se dedican a esto. Pero ¿cómo que se dedican a esto? Pero ¿cómo se van a dedicar a esto? Si lo que no entiendo es cómo no han venido los guardias. Bueno, pues eso es lo que yo creo que no hemos sabido nosotros hacer. No hemos sabido defender exactamente nuestra posición. Y ahora mismo, como digo, los medios han entrado en una equivocada búsqueda a través de los atajos, algunos, por desesperación financiera, de la búsqueda de respuestas fáciles, a formulitas de color, técnico, lo chiquillería, ti, 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 bisutería que hace, que brilla, a ver si tal, ah, qué bien, los likes me gustan, muy contentos porque el público nos ha dado la lista de lo que más nos gusta de lo que menos nos gusta. Si el periodismo solo tuviera que dar lo que los sectores quieren, sí, pero el periodismo se inventó para darle a los ciudadanos lo que tienen derecho a saber, lo que tienen derecho a saber. O sea, el periodismo se inventó como un acompañante del proceso de libertad de los hombres. O sea, el asunto es muy sencillo. Aquí, érase una vez que era la masa, esto era la masa, nadie. Y un buen día descubrieron que usted tenía derechos, usted, no solo usted tenía derechos. Y del momento que decían que usted tenía derechos, llegan a la conclusión de que, puesto que usted tiene derechos, nada de lo que vaya a afectarle a usted va a hacerse sin que usted de alguna manera intervenga. Y se inventa el juego democrático que a través de representantes, por ejemplo, están todos, hace que todos aquellos que la nueva realidad, una vez descubierta la dignidad de la persona individual, pues, le obligan a respetar sus puntos de vista sobre lo que ocurra. para lo cual, puesto que lo que usted piensa importa, usted reclama tener derecho a conocer qué está pasando para que yo pueda ejercer mi derecho con un mayor criterio. El periodismo tiene una obligación de corte social, lo mismo que sea público que privado. Esta es una actividad que tiene una responsabilidad pública como la tiene el médico privado o público. El médico de un privado no puede decir, oye, pues, para hacerlo todo más barato vamos a ir rematando a los que están peor de salud y despejamos sitio que andamos con mucho cliente tal y despejamos los quirófanos, ¿no? No, no, es que yo soy un privado, no, un externo que sea privado o público o chino mandarín, usted tiene una responsabilidad con la salud de sus pacientes y nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad también en este sentido y la mirada sobre esta obligación de saber tan nos compromete. Tenemos que contarle a usted, claro está que sí, le podemos contar muchas cosas que le diviertan, por supuesto, y que le entretengan y reprimen, pero usted tiene derechos que nosotros tenemos que atender, tenemos que contarle lo que tiene derecho a saber, no solamente lo que a usted le gusta, oír, ¿eh? Y esa es la particularidad que hace que los medios en ocasiones, ahora por el pánico financiero, buscando las vías de salir lo más rápido posible del apuro y llegando lo más rápido posible al destinatario, oficiéndole las cositas que más rápido le pueden gustar, que luego muy complacidos cuentan, mirar cuántos likes ha tenido esta noticia, vale, eso está bien, pero hay que tener cuidado con que nos desenfoque respecto al concepto de ustedes tienen unos derechos y nosotros tenemos la obligación de atendernos, ¿no? Y es igual que somos públicos que privados, del Opus, del Partido Comunista o de Susuncorda, ¿eh? Tenemos un compromiso con la sociedad como lo tiene el médico, pero no lo hemos sabido acreditar, fíjate, los cirujanos antes de operar se lavan las manos los cirujanos de los hospitales que tienen dinero y de los que no tienen dinero, de los públicos y de los privados. Todos los cirujanos se lavan las manos antes de operar, todos. Es una especie de acuerdo que tenemos con la sociedad. Por un lado, le garantizamos a usted que operamos con las manos lavadas y por otro lado, si viniera un patrón que dijera oye, déjense de gilipolleces y venga, rápido, no se laven las manos, no lo haríamos porque hemos acreditado esa posición. Los periodistas no hemos acreditado ante la sociedad nunca esa posición. Para decirle no, nosotros les garantizamos a ustedes que esta raya no la vamos a pasar y le aseguramos al patrón que nos invitara a pasarlo que no lo vamos a pasar. Ese tipo de pacto de juego limpio es el que se va a imponer inevitablemente en el tiempo futuro porque si no se morirán. O sea, el que no sea capaz de ofrecerle a la sociedad. Eso, como hay tantas cosas, pues si no te gusta esto lo has dado. Y esa es la esperanza que yo tengo. Antes, en las reuniones de periodistas, cuando hablábamos de esto, al final, como hace Garguiñano, espolvoreábamos un poquito de ética porque era bien para acabar, como el perejil. Ahora no. Ahora, es un asunto sustancial. O le juegas limpio a la gente o te comes el periódico, la radio, el programa, con patatas fritas. Y dentro de... Bueno, ya hoy, cada vez más, cada vez más. Y ya está. pasa. Y algo tan sencillo como difícil que es explicar las cosas complejas con sencillez, ¿no? Que es un poco nuestra función. Pero yo te pregunto, ¿y cómo enganchamos a las nuevas generaciones? ¿Cómo? ¿Cómo enganchamos a las nuevas generaciones? No lo sé. Porque, claro, comentábamos antes precisamente cómo se informan, ¿no? Hoy en día las nuevas generaciones que también se informan a través de sus redes, a través de las nuevas tecnologías. Si vemos a un joven, a un menor de 35 años con un periódico, seguramente es comparatarlo a que es Antelmo a la sección de Humanidades, ¿no? Pero, bueno, porque hemos decidido que eso es lo que le hace a una persona culta y a lo mejor no es solo. Vicente Verdú, al que queríamos todos mucho, siempre se metía con nosotros y decía, pero vosotros, ¿por qué habéis tomado la decisión de que el que no lee un libro es idiota? A lo mejor, la nueva realidad del aprendizaje de las cosas pasa por otros circuitos que nosotros miramos con desprecio porque no ha sido nuestro cultivo. El problema es que hay que confiar en que la gente... Yo, mira, cuando yo dejé hacer hoy por hoy, me acuerdo que le dije a los compañeros, ¿qué sabe la naturaleza? Me ha quitado del medio cuando yo había llegado a la conclusión de que yo ya no podía contar las cosas porque las cosas son muy complejas, cada vez me parece que son más complejas o cada vez veo yo más claro lo complejas que son y cada vez todo va más a prisa. Se me obliga a hacerlo todo cada vez más rápido, resumirlo cada vez más. El político que ha hecho el libro blanco del transporte en Euskadi, que se ha tirado ahí dos años haciéndolo, tiene 40 segundos en el telediario. ¿Cómo se consigue contar la complejidad en esta sociedad que cada vez pide que sea más breve? Como yo me crié en el tradicional, como se sabe, aquí se ve, circuito expresivo y narrativo ciceroniano, pues yo decía esto, está claro, la gente me, bueno, ya está claro que no tengo sitio aquí. Porque no me parecía posible que la gente se estuviera entendiendo a base de tweets y a base de tal y de tal, esto no es posible. Y un día dije yo, claro, es que están descubriéndose formatos expresivos y se averiguan las cosas de otra manera. A lo mejor, sencillamente, los bárbaros tenían razón. Los bárbaros venían con la novedad que los clásicos ciceronianos despreciaban, pero traían también verdad, a lo mejor traen mucha verdad. Y un día yo veía y decía, claro, un tweet tiene 144. Sí, pero luego ponen otro detrás y al cabo de un ratito otro, al cabo de un ratito otro. Y estás viendo un programa en televisión y debajo te vas a un banner con las cotizaciones de bolsa. Y un cuadradito a la derecha donde estás viendo un infograma donde están... Hay una circulación de información por procedimientos que a mí me aturden. Yo estaba un día con la reina Sofía viendo una... Era una gala que se hacía para niños autistas. Bailaban y tal y entonces yo tenía que decir unas palabras y estaba presidida ella allí y estábamos viéndolos juntos. La película Aladín. Después de todo se proyectó la película Aladín. No se han visto de la película Aladín. En la película Aladín hay un personaje que se disfraza pero en un segundo de catorce cosas. O sea, estas cosas que hacen los dibujos animados. Yo a los dos minutos le miré a ella y ella me miró y casi sacamos bandera blanca. Estaba el cine lleno de niños pequeños que estaban entendiendo todo sin ningún problema. Y decía, joder. Entonces digo, a lo mejor resulta que todos estos mecanismos que nosotros hemos considerado la única vía de acceso al conocimiento y a la complejidad nos obliga a ampliar un poco nuestro y hacer un pequeño ejercicio de confianza también en la posibilidad de que estas nuevas realidades además de las cosas que nos asustan y nos desconciertan aportan también unas cosas que como no son de nuestro uso nos parece que son una porquería pero a lo mejor no son ninguna porquería. Yo he conocido por ahí, a mí me ha venido muy bien estos años estoy viajando por el mundo y he conocido a gente joven que me ha dejado impresionadísimo por su cultura por su finura mental por su conocimiento de las cosas que se manejaban con instrumentos y herramientas que no eran los que nosotros hubiéramos considerado correspondientes a gente culta o a gente preocupada hay que confiar también un poco en eso. No digo desconfiar en nosotros sino confiar también un poco en esto. Decía Alexis de Tocqueville en una democracia cada generación es una nueva nación cada nueva generación es una nueva nación y estamos viendo a tal velocidad hay nuevas jóvenes generaciones que son un planeta diferente es un planeta diferente y no vale que miremos solamente así con decir míralos otorguémosle también la confianza porque entre ellos hay mucha gente de extraordinaria valía que tienen nuestras preocupaciones que tienen enormes ilusiones que hablan un montón y que hacen cosas que no podemos entender que nos parecen barbaridades pero a lo mejor no es del todo así ¿sabes? a lo mejor es que también por otros procedimientos se entrarán en los circuitos a lo mejor ya no leerán el periódico o ya no leerán así o no lo leerán todavía pero eso no quiere decir lo que nos parece a nosotros que quiere decir ¿entiendes? eso nos parece que eso nos conduce al analfabetismo yo más a mí más miedo me da la tele o sea la banalización de la tele la banalización la convertir en normal unos usos lenguajes formas contenidos intereses comentarios y preocupaciones de una ética de unas técnicas sencillamente repugnante me parece vomitivo y me da la impresión de que es como como inocular droga a la sociedad o sea me parece como si fueran unas máquinas de soltar basura y basura venenosa a la sociedad eso sí me parece que es más pero que empiecen a desfallecer formatos tradicionales aparecerán por otro lado aparecerán por otro lado o están ya apareciendo por otro lado yo tengo en ese sentido confianza que se mete esa dosis de chabacana digamos chabacana chabacana estás muy fino esta noche chabacana bueno es una porquería pero celestial yo no es impresionante es impresionante ¿no? yo digo a lo mejor me impresiona a mí y a la vez decías Iñaki que me ha gustado comentabas la falta de enseñación progresista y como como vivimos los vientos de reacción cada vez más presentes ¿no? en general en el mundo ¿estamos vacunados frente a ese riesgo? pues ahora mismo no lo parece hay un hay una nostalgia del autoritarismo hay un libro muy muy famoso de una de una polaca de un norteamericano polaca que se llama así ¿no? la nostalgia del autoritarismo hay una en el momento de desconcierto la gente tiende un poco hay una nostalgia del autoritarismo y y me da un poco de pena porque mira con la con la bueno un poco de pena no me pone los pelos como escarpias en punta me da miedo ¿no? con motivo de la de la de la de la pandemia uno de los directivos de Atapuerca contaba la oportunidad que ha tenido el mundo de dar un paso adelante para entenderse como especie para entenderse como especie o sea decir estamos mirando siempre con una mirada local ampliamos un poco una mirada menos local nos cuesta tener una mirada más amplia que lo local nos cuesta entendernos como europeos siendo así o como europeos o no tenemos sitio en el planeta nos cuesta entendernos como miembros de la comunidad y decía con una locura como este virus ¿cómo nos ha ayudado tampoco entendernos como especie como especie miembros de la misma especie que es como como el siguiente paso en la evolución intelectual de la sociedad y de la humanidad sin dejar de tener los pies en tu tierra amar a tu tierra amarla a tu país a lo que tú quieras pero ir avanzando hacia el entendimiento de nosotros como especie pero si es una oportunidad formidable la que nos da un virus como este que nos revela a todos como nos ha revelado otras cosas que yo no entiendo como no hemos podido convertir de pronto en un cambio por ejemplo para mí la declaración de los trabajadores esenciales fue pum un golpe señoras y señores quédense ustedes todos en casa menos los esenciales a continuación comunicamos la relación de los esenciales los barrenderos los limpiadores de no sé qué los repartidores de cosas los supermercados las enfermeras los demás todos a casa o sea los esenciales que son casi siempre los últimos que se contratan los primeros que se despiden los que menos ganan de pronto son presentados a la sociedad como los esenciales y ustedes si son tan listos todos ustedes se pueden ir que aquí no pasa nada pero los esenciales sí podemos volver a repasar la relación de esenciales yo les invito a ustedes que cojan el decreto que anunciaba el confinamiento y repasen ustedes la relación de actividades esenciales yo decía caramba una vez notificada de forma tan solemne a la sociedad la relación de programas esenciales esto nos va a obligar a cambiar la cabeza a partir de mañana vamos a tratar como es debido a los limpiadores barrenderas es tal es pendor y tal porque son esenciales pues no a los cinco minutos dejaban de ser esenciales entonces yo digo pero pero no podemos recibir un día una lección más superlativa y clarísima de cómo tenemos de desordenado el orden de valores en la sociedad que en la relación de programas esenciales o como decía el director uno de los condirectores de Atapuerca pero podemos recibir algún día una notificación mayor de nuestra condición de miembros de la misma especie no digo para mañana cambiar esto en estas formulaciones sino para avanzar en la dirección del entendimiento de los seres humanos como miembros de la misma especie pues no solo no hemos avanzado por ahí sino que el miedo derivado de eso y de otras cosas ha impulsado a la reacción al pensamiento reaccionario que dibuja como gran horizonte de esperanza el regreso al pasado no hay lugar más confortable que el pasado la ensoñación del pasado es ideal es el lugar más cálido de la tierra el pasado bueno la nuestra del pasado yo digo qué pena que esto no nos haya pillado en un momento diferente o no haya surgido con motivo de esto un aliento de otro color pero yo no sé muy bien por qué ha ocurrido esto cuando llegó también la crisis del 2008 en la cual de pronto se arruinan pero en fila india millones de personas de todo el mundo se cierran cientos de miles de empresas naufraga de forma clamorosa todo aquello como consecuencia de una cosa que nadie negó nunca que procediera de la ambición de los más poderosos de los mundos financieros nadie le echó nunca la culpa de esa catástrofe a nadie que tuviera un pensamiento progresista nunca el progresismo fue acusado de eso todo el mundo aceptó que el gran culpable de eso era el despiporre del final de tal teóricamente eso hubiera debido llevarnos a una conclusión que va después de 5 minutos en que Nicolás Sarkozy dijo que había que repensar el capitalismo pues se repensó el capitalismo y siguió donde estaba el día anterior sin que le pasara nada a una sociedad que había reconocido que aquello fíjate si aquello se le ocurre hubiera sido como consecuencia de la acción por ejemplo de los sindicatos fíjate pues no fue como consecuencia de la acción de los grandes ninguno de los cuales ha ido a la cárcel salvo un desgraceo creo y y sin embargo la sociedad de pronto hace como que no se ha fijado y sigue adelante como decía antes el pensamiento liberal lo decía un amigo mío que es muy liberal además ha sido muy radical le decía pero vamos a ver pero estáis haciendo algo extraordinario no ha habido nunca un momento en la tierra en el que se ha soltado más dinero público en ningún sitio por todos los países de la tierra y vosotros estáis mirando como si no se hubierais fijando o sea seguís manejando el mismo discurso esperando la misma receta y digo pero no notáis no os habéis fijado esto no bueno no se mueve un milímetro su pensamiento y a mí eso me sorprende como fenómenos como la crisis del 2008 como el tema del coronavirus todo esto no ha alumbrado una corriente de pensamiento que hubiera iluminado la sociedad con la esperanza de un mundo diferente avanzando la elección de anestesia no ha sido justo al revés quizá el cambio climático puede suscitar ese cambio en la sociedad podría pero nos falta llegar a otra fase en el cambio climático yo creo que el cambio climático le espera en la relación una cuarta fase una primera fase estos son unos piojosos que se decía al principio cuando había cuatro piernas que decían que el cambio climático estos son unos radicales cuatro desgraciados segunda fase la gente empieza a entender que aquello va en serio y empieza a tomarse en cuenta esto batalla entre los que creen que es un asunto serio y los que empiezan a negarlo segunda fase tercera fase fase la que ya el mundo entero reconoce oficialmente que es un problema aunque haya un negacionismo que está defendiendo intereses muy concretos pero que ya no está imponiendo oficialmente el discurso del mundo y es este cuarta fase entender que eso nos obliga no ya a estos pellizquitos transformadores de la sociedad sino un cambio radical de vida cuando entienda la sociedad que hacer frente al cambio climático nos va a obligar a vivir de otra manera a crecer de otra manera o a decrecer a consumir de otra manera esa es la parte que se llamo yo la cuarta parte porque por el momento no hemos entrado en el territorio doloroso de la lucha contra el cambio climático hemos estado en el territorio intelectual de la aceptación todavía es una soportable digamos y yo tengo la impresión de que pueda haber una cuarta fase en la que la sociedad va a entender que esto va a obligarnos a bastante más yo no creo en este momento que la el principal obstáculo para el avance de la lucha contra el cambio climático no creo que sea el negacionismo climático que juega un papel evidentemente es un moscardoneo interesadísimo el mayor enemigo no obstáculo en el avance del cambio climático es la inconsciencia de la sociedad respecto a la audacia de los pasos que habremos de dar que todavía no ha penetrado en el terreno humano nos falta todavía llegar ahí y yo tengo también tengo una cierta tendencia a la esperanza siempre pero porque he visto que la sociedad nos ofrece siempre salidas por caminos que no habíamos pensado inciso hubo un libro que escribió cinco historiadores llevo algún tiempo buscando en un encuentro eran españoles le encomendaron a cada historiador que se colocara en un final de siglo tú final de siglo XVI tú final de siglo XVI tú final de siglo XIX y que dirán cómo veía el mundo el futuro como veía en España la gente el futuro al final del siglo XVI otro cómo veía el futuro al final del siglo XVII bueno todos ellos veían un futuro que luego fue de una manera completamente diferente porque aparecieron fenómenos que no estaban previstos incluso cuando en el siglo XVIII alguien decía el futuro va a estar dominado por los nuevos inventos acertó pero no se podía imaginar que era la luz eléctrica o sea cómo se imagina uno que es la luz eléctrica hasta que no ve la luz eléctrica bueno entonces yo puedo decir no la física cuántica pero no sé qué quiere decir bueno entonces la sociedad tenía dificultades para adivinar el futuro porque lo que estaba haciendo era ver el presente que vivían y proyectarlo un poquito más para allá pero los elementos que aparecían de pronto alteraban completamente la previsión porque a finales del siglo XVIII no esperaban que Napoleón fuera a invadir aquí que iba a ver todo lo que sea pasan cosas que no están previstas y a veces las cosas que pasan pueden ser buenas otro inciso a muy pocos kilómetros de Saint-Provence en un sitio se llama Cadagache están ahora mismo y están me sorprendió que además que la prensa no le hacía ni caso llevan bastantes años ya buscando lo que llaman la fusión nuclear inmensas máquinas enormes máquinas y están trabajando juntos es el consorcio mundial más importante porque están todos están los rusos los americanos los chinos los japoneses toda la Unión Europea los países de la Unión Europea europeos que no son de la Unión Europea todos pagando religiosamente año tras año para conseguir la fusión nuclear alguna esperanza deben tener porque si no no estarían pagando y llevan ya años yo estaba ayer entrevisté al director que es francés es como una ONU hay trabajadores de todos los sitios también españoles si se consiguiera lo que esperan conseguir y algo deben esperar porque si no no estarían gastando ese dinero habría de pronto energía en cantidades inagotables y gratis prácticamente inagotables inagotables no inagotables y prácticamente gratis imaginemos solo por un momento que eso que está ahí al lado de de San Pablo que está ahora mismo en acción que lleva ya tiempo y que tienen intenciones tienen pronósticos dentro de 10, 15 años imagínate que eso cuaja entonces todas las previsiones que estamos haciendo quedarían brutalmente alteradas si de pronto se produjera la aparición de un fenómeno capaz de ofrecer esa energía en las condiciones que estoy diciendo entonces no es por eso es por eso por lo que yo hablo en términos de esperanza no porque me dé un ataque hollywoodense en tecnicolor sino porque he visto que en nuestra observación de lo que viene no estamos viendo las cosas que a lo mejor vienen a aportar cargas inesperadamente importantes lo que ocurre es que conviene que nos pille con una mentalidad diferente y si nos pillara con una mentalidad más abierta más open más solidaria más consciente de nuestra condición de miembros de la misma especie y tal pues sería mejor pero nos ha pillado viviendo pues las radicalidades extremas en las que estamos viviendo la imposibilidad prácticamente de acercarse a nada las militancias de fanatismos futbolísticos que no es la mejor posición para enfrentarse a las novedades que puedan venir pero yo cuando miro al futuro no veo solo esos viajes que he hecho he visto cosas que me han hecho pensar con esperanza o sea que se están haciendo muchas cosas que son esperanzadas pero hay que ver luego tenemos un fenómeno demográfico colosal en Euskadi el envejecimiento de la población va a haber una no nacen niños las personas que a veces vienen más años la medicina y la ciencia va a convertir en crónicas un montón de enfermedades que antes eran mortales dicen la ciencia ha prolongado la vida no nos engañemos ha prolongado la vejez ha prolongado la vejez prolongar la vida sería que yo cuando tenga 20 años me digan que puedo estar 30 años teniendo 20 años eso es prolongar la vida que ahora que yo ya tengo 80 que me digan que me van a prolongar bueno pues vale pero no me quejo pero digo que prolongar la vida es básicamente prolongar la vejez pero en todo caso tenemos una unas realidades que son muy complicadas son muy complicadas y que sería bueno que las afrontáramos de una manera más solidaria más valiente y más así ¿no? hay un poco las luces y te quería preguntar precisamente porque hay una sombra que me parece tremendamente inquietante y es es la violencia machista que rompe rompe todos los paradigmas ¿no? digamos como como crece y como de alguna manera destroza cualquier dibujo de dignidad humana es una reflexión sobre la dignidad humana que no sé ¿cómo lo ves? ¿cómo ves este enorme drama? el fenómeno de la violencia machista me escalofría pero yo veo no hay sector en la sociedad más movilizado que las mujeres ahora mismo el sector más dinámico de la sociedad es las mujeres seguro y están poniéndose de manifiesto en todas las cosas el propio fenómeno de la sección española de fútbol con todo el mundo discutiendo el besito de Jenny y tal la noticia es el se acabó o sea la noticia no es el beso la noticia es se acabó y todos los micromachismos que venían manejándose y tal de pronto los he dicho se acabó y el besito mira eso es la gota que colma el vaso la gota que colma un vaso no necesita ser una gota más gorda que las demás gotas que están en el vaso puede ser una gota igual que las demás o incluso más pequeñita la particularidad de esa gota no es lo gorda que es la gota sino que desborda el vaso y el beso de Jenny de esta chica es la gota que colma el vaso y la mujer de pronto dice se acabó en una línea que habíamos considerado que no era una línea se acabó por ahí yo estoy seguro de que hay también otra línea de gran esperanza la mujer está muy movilizada y la mujer va a seguir estando muy movilizada y aunque efectivamente la reacción del machismo salvaje nos da estos datos que son estremecedores pero en última instancia la batalla la ganan las mujeres con seguridad no van a acabar en cinco minutos ni en diez ni en cien años creo con el salvajismo pero vamos si a ti no te inspira en este momento una especial confianza la fuerza motora de las mujeres en marcha es que de todos los espectáculos de la tierra ahora mismo el primero que se vería desde el espacio sería a la mujer en movimiento ha sido un un salto de protagonismo colosal y te repito y el tema este de la chica hay muchos pero eso es una tontería un momento tú estás mirando el beso mira el se acabó mira el se acabó la noticia es el se acabó no el beso el beso es la gota que volve al vaso y si te parece mucha o poca gota lo mismo va es la que ha desbordado el vaso y no, no yo en ese sentido eso me inspira mi esperanza también mucha esperanza aunque evidentemente los horrores que estás tú señalando parecerían indicar que no pero no vamos en ese sentido para atrás ni mucho menos luego vamos a una cuestión como se dice de rabiosa actualidad que es ya un análisis más sobre la política sobre el bucle actual de la política en España ¿no? ¿crees que estamos condenados a seguir la estela de Machado de las dos Españas y de de un poco el el hachazo los hachazos y pero lo de las dos Españas yo el día que descubrí cuando yo estaba haciendo hoy por hoy que decían están dos bandos digo vamos a ver para que haya dos bandos basta que uno ponga una alambrada para que haya dos bandos no hay que poner dos alambradas basta que uno ponga una alambrada si yo pongo una alambrada y hay dos bandos ¿eh? ¿quién está poniendo la alambrada? el pensamiento más más reaccionario es el que está poniendo la alambrada es el que está marcando yo no digo que no haya culpables o o tal en todos los sitios pero la alambrada que está marcando esa dirección está está siendo construida por los sectores más reaccionarios y efectivamente están terminando por crear los españoles yo a mí me parece que es un horror y además ¿sabes lo que pasa? que me parece que es tremendamente ineficaz el 95% de los problemas que hay solo se pueden abordar con unas miradas integradas no hablo de gobiernos de coalición estoy hablando de las legítimas con miradas integradas y en todos esos viajes que he vuelto a repetir que hice lo que más me ha llamado la atención es que ahora se trabaja siempre en grupos interdisciplinarios tú te vas al Juste que está en Colombia haciendo el mapa del cerebro hay neurocirujanos neurólogos de tal y de repente hay un arquitecto que parece que no sé a qué viene hay un filósofo en todos los grupos de trabajo hay gentes de muy distintas profesionales porque se ha descubierto que cuanto más compleja y poliédrica es la realidad más imposible es que se observe desde una única perspectiva y se necesita una mirada cruzada perspectivas complementarias la complejidad de los problemas de la política es lo mismo y no se trata de que no haya una mirada progresista de una mirada conservadora de una mirada socialista de una mirada sí pero los grandes problemas nos desafían de una manera que está por encima de la capacidad de la observación desde un único ángulo y la necesidad de que haya algunos acuerdos para algunas cosas fundamentales eso cada vez se ve más manifiesto el territorio de lo común está desapareciendo un día Ramoneda se metía conmigo y me decía tú siempre hablas del consenso no, no, no te equivoques la democracia no es consenso la democracia se inventó para funcionar las discrepancias y los puntos de vista divergentes y los intereses contrapuestos legítimos la democracia se inventó dando por supuesto que hay intereses contrapuestos por tanto yo estoy a favor de que no niego más me parece perfecto para eso se inventó la democracia porque hay intereses contrapuestos pero hay un territorio que se aísla que llamamos el territorio de lo común discrepamos en todo lo que tenemos que discrepar pero hay ámbito de lo común que es lo que el sentido común que es el sentido común el sentido compartido comúnmente por todos ricos jóvenes viejas mayores niños pero el sentido común que es eso que en cierto sentido compartimos todos a medida que se va acortando el sentido de lo común se acorta el sentido común y se convierte todo en un manicomio y cada vez hay menos territorio común a compartir como hay muchos problemas que solo se pueden abordar con una variedad interdisciplinaria y como no hay posibilidades de acordar nada estamos llenando el desván de grandes reformas imprescindibles que no podemos acometer porque necesitamos acometerlas uniendo miradas y como no va a haber manera de hacerlo al rincón van y tenemos bueno hasta a reventar la reforma territorial la reforma educativa la reforma constitucional la reforma energética la reforma fiscal la reforma educativa todo al desván papum papum porque como no se puede abordar si no es a partir de miradas un poco integradas y como no vamos a hacer nada que integre nada al desván es imprescindible que se entienda que es absolutamente necesario pero ya no porque es más bonito y porque es más noble sino porque es lo único eficaz aceptar que hay territorios que tienen que ser inevitablemente territorios de aproximación inevitablemente nada de lo que ahora mismo se está comentando como fundamental se va a poder hacer y que tenga duración si no es en base a acuerdos de una dimensión superior a la de la pura mirada partidista porque es que no se puede no es no es un juego de que es más bonito más feo decía Ramoneda a ver Josep es un tío mucho más inteligente que yo y por tanto no necesita que se diga nada dos veces pero Ramoneda tú coge el ejemplo que tú quieras por qué tenemos un plan educativo cada vez que hay un gobierno que dura lo que dura el gobierno ahora viene otro gobierno y se carga el plan educativo anterior y saca el siguiente el cual dura hasta que venga el siguiente gobierno ocho planes educativos no le podemos dar a los padres diez años de perspectiva no y por qué no porque hay que ponerse de acuerdo y no se pone de acuerdo con lo cual damos por supuesto que se se olvida todo el mundo dice que es una absoluta necesidad es un clamor pero no se aborda porque no se puede al desván y así estamos negándonos a aceptar que hay cosas que en el nuevo tiempo la política tiene que entender que tiene que observarlo con una mirada diferente que puede ser legítimamente defensora de su mirada y de sus ideas pero que en según que cosas estas extremas radicalizaciones que hagan imposible ningún tipo de acuerdo nos aseguran la ineficacia en las acciones que todos necesitamos y que ellos mismos pregonan pregonan la necesidad de pero si no lo vas a poder abordar si no lo vas a poder abordar ahora es muy gracioso el discurso de todos dice uno Abascada de repente coge y dice es que si gana y tal se va a romper España pero si no puedo tú te crees que o sea coge Pedro mañana y rompe España pero si Pedro no puede imagínate que quisiera romper España mañana por la mañana no puede o sea Juan Pedro y Puigdemont se reúnen los dos se enamoran y rompen España no pueden no pueden romper España no un día a mí me dijo Rosa Díez un día estábamos en la entrevista y me dice yo si si gano las elecciones con otra cantidad lo primero que hago es me cargo a un concierto económico vasco y dije pues mira llámame que no me lo pierdo llámame y yo me siento tú rompes el concierto económico vasco yo lo veo ¿sabes? porque se hacen afirmaciones que parecen alejarle a la ciudadanía el dato de que a lo mejor te gustaría que pasara lo que estás diciendo pero no lo vas a poder hacer si no es en base a determinado tipo de encuentros me da igual el ejemplo que queráis poner entonces digamos deberíamos hacer como digo un pequeño salto para decir todas las cosas que estamos diciendo que queremos hacer sepan todos y no nos llamen traidores porque intentemos esta aproximación que nos van a obligar a acercarnos a este que no me gusta o aquel otro que tampoco me gusta o aquel otro que tampoco me llega a gustar porque si no no se puede y además está resultando como digo una antigüalla ahora en el mundo entero lo normal es que los temas de alta complejidad sean observados de una manera cruzada hay por supuesto una manera una mirada directora una mirada que tiene el mando y el objetivo pero no puede hacerse prácticamente nada es todo demasiado complejo cuando se decían antes los políticos eran mejores fíjate tú en Europa cuando Europa era una Europa 6 es más fácil tomar decisiones que una Europa 26 todo es mucho más complicado es que es todo muy complicado ahora entonces cada uno quiere resolverlo todo yo miro y digo pues bueno hasta la siguiente no lo vas a poder hacer y lo que hagas no va a durar y ahí es donde yo creo que tendría la política y la sociedad que hacer ese pequeño clic para decir no toda aproximación es una traición no todo pacto es un sacrilegio no defendemos mejor nuestros ideales centrándonos en nuestra mirada y negándonos a enriquecerla con la mirada de los demás porque da la particularidad de que de esa manera estamos todos llenos de pureza no arriamos ni una bandera pero los problemas siguen yendo al desván y ahí sí tenemos el desván abarrotado y eso cuando yo se lo digo a muchos amigos míos políticos me dicen tienes toda la razón pero pero ¿y qué hacemos? digo ya no sé yo que sé lo que hacemos yo no me he dedicado nunca a eso yo solo te digo yo solo te digo que seguid radicalizando más extremando más la distancia haciendo que ya no solo nos tenemos que nos empecemos a odiar si queréis y eso es un poco lamentable y luego no sé si querías contar más yo quería contar otra solo lo de que además estamos viviendo un tiempo infantilización por la política de las cancelaciones esta política walk de las cancelaciones que que quieren eliminar las cosas en nombre del pensamiento políticamente correcto lo digo porque hoy estaba viendo la tele y vi una noticia que dice la empresa productora de la película Bambi ha decidido suprimir la escena en la que se muere la madre de Bambi porque a los niños les da mucha pena ¿cómo? de pronto claro ya no se puede ver el otro día voy al teatro a la ópera y estoy en el consejo de asesor del teatro real y estaba viendo la ópera han puesto Medea que es una cosa que hizo Eurípides hace un ratito y entonces se ha puesto mil veces la cosa trata de una madre que le mata a sus dos hijos porque está enfadada con su marido que le ha engañado vale está muy feo pero se sabe eso desde hace bastante tiempo se ha representado unos 50 millones de veces en el mundo pero ahora cuando se está en el teatro real para mi estupor veo que antes de que comience la función colocan una especie de gran pantalla y aquí dicen los artículos de Naciones Unidas de los Derechos del Niño tal 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 como queriendo decir que conste que nosotros no estamos a favor que conste que nosotros a mí no me mire nosotros estamos pero ¿qué es esto? no se va a poder poner Romeo y Julieta no se va a poder poner el Tenorio tú imagínate el Tenorio siete novias para siete hermanos entonces esta nueva inquisición esta nueva inquisición nos la estamos comiendo también con una soltura pero estupenda ¿pero tú te crees que le puede quitar Bambi que se muere porque los niños les da pena y se ponen a llorar? pero ¿qué tipo de gilipollez es esta? yo creo que también hay que tener cuidado con esto porque parecen elementos muy pequeños pero están construyendo un y hoy me he acordado porque he ido están preparando un programa especial de Vaya Semanita que cumplía para cumplir no sé cuántos años de su primer capítulo dentro de poco y estaban haciendo un programa están pidiendo opinión a gente y me han pedido también a mí la opinión ninguno de los SES de Vaya Semanita se hubieran podido poner hoy el programa de Javier Gurruchaga imposible pero ¿por qué estamos llegando a este grado de infatilidad? a ti lo de Bambi no te parece impresionante pero míralo lo verás mañana en el periódico porque hoy lo he visto y en la tele la vuelta de lo políticamente correcto pero a un extremo delirante y lo de Medea yo le dije el otro día pero bueno ¿quién es el tarugo que se pone a hacer esta cosa pero que os da miedo que la gente se enfade con nosotros porque hemos puesto Medea en que una mujer le mata a sus hijos pero si eso es sabido es un poco penoso estas cosas son las que a mí me parece que indican falta de musculatura social hablabas de buscar perfectamente miradas inclusivas y ya siento hacerte la pregunta directa saltando de Bambi a la polémica de la amnistía que me... a Bambi le llamaban zapatero mira ahí hay un elemento de unión hay un elemento de engancho ¿cómo ves bueno es un poco largo de hablar eso ¿cómo ves el debate de precisamente de una posible amnistía en Cataluña ¿crees que puede ser útil o crees que está condenada al desvane? bueno sería un poquitín largo de responder esto yo creo que va a haber investidura entre otras cosas porque nadie quiere que haya nuevas elecciones no veo en principio ninguna otra razón para pensar que va a haber investidura pero creo que va a haber investidura porque nadie quiere que haya nuevas elecciones y por tanto algo harán creo que en este momento están todos tratando de ver cómo formulan una ley porque tiene que ir al Parlamento que a lo mejor ni siquiera se menciona la palabra amnistía que hoy por ejemplo el presidente ha aludido al tema no mencionado la palabra amnistía ha hablado de olvido reconciliación cosas y tal buscando una formulación que ahorre ese juego como por otro lado hay quien está convencido de que no puede ser constitucional pero hay también algunos que creen que si puede ser lo que sea se engarzará en el territorio de lo constitucional lo difícil es establecer una argumentación que le salve a todos de lo que han estado diciendo muchas veces o sea Pedro está prisionero de las 40.000 veces que ha dicho que nunca conceder la amnistía y el partido independentista está prisionero la cantidad de veces que han dicho que o amnistía o autodeterminación no aceptan nada entonces van a tener que ver cómo salen de ese embrollo para no tener que ir a unas nuevas elecciones porque el independentismo también ha hecho algunas cosas que yo no he entendido vamos ha hecho muchas que no he entendido pero por ejemplo ¿a qué ha venido esa cosa de que no se cometió ningún delito en septiembre del 2017? yo eso no lo he entendido nunca no he entendido ¿a qué? ¿quién ganaba diciendo eso? no lo he entendido pues de mal le dijo a Évole en la tele nosotros cuando probamos la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica al día siguiente lo hicimos con 72 diputados siendo necesario una mayoría cualificada de 90 ¿y por qué lo hicieron? porque era la única manera que teníamos de hacerlo ya pero era anticonstitucional estaba en contra del reglamento que el propio letrado del parlamento les dijeron que no se podía hacer el referéndum era una cosa que no iba a tener valor la convención de Venecia del Consejo de Europa les advirtió que no iba a tener valor pues bueno lo hicieron porque entendieron que era un acelerador de su sueño vale pero ¿por qué pretendieron que eso era algo que era normal? yo les decía es que yo convocar un referéndum no puede ser ilegal convocar un referéndum no pero convocar un referéndum ilegal que desencadena la puesta en marcha de la ley de transitoriedad jurídica que tiene 88 artículos que explican la desconexión con el Estado por el momento exacto que lo perclamas en 88 artículos pero estás convirtiendo una irregularidad que tú mismo lo has confesado y después de una mañana deciden que no ha habido ilegalidad y se cometen un error porque hubieran podido mejor decir nos vemos obligados a saltarnos la ley aunque no queremos saltarnos la ley porque tal como está configurada la ley nuestro sueño es sencillamente imposible de realizar y ustedes no nos pueden decir que tenemos derecho a nuestro sueño y tapearnos todas las vías y tal hubiera resultado más fácil de argumentar elaboremos un mecanismo diferente porque esto es una trampa china y por eso hemos tenido que saltarnos la ley pero es decir ¿cómo que no nos hemos saltado la ley? pero si se han saltado la ley la ley de la Constitución de los letras de las Cortes del Convenio de Europa es imposible que ustedes digan que no se han saltado la ley se han saltado la ley y por tanto pues han perdido ustedes la ocasión de demostrar que se necesita una nueva mirada sobre el tema ahora aunque todo esto se está haciendo para sacar un voto que se necesita de paso se han dado cuenta que eso es mucho precio para una investidura sigue siendo mucho precio para una legislatura pero podría no ser mucho mucho precio si es para una vuelta de hoja de la historia hacia un encuentro nuevo y una mirada de una nueva reconciliación van a intentar todos mirar por ahí decir yo no puedo decir Pedro Sánchez yo no puedo decir aunque haya sido por eso por lo que ha empezado todo que yo voy a hacer todo este lío para sacar la investidura adelante incluso no puedo decir que es para sacar adelante la legislatura pero si puedo decir y de pronto nos encontramos con que a lo mejor de la necesidad nos encontramos con que se hace virtud que de pronto se puede proyectar una mirada nueva sobre el futuro con un independentismo sin crédito ninguno si hubieran dicho lo que yo te he dicho ahora hubiera tenido un crédito pero que crédito tienes para borremos aquello cuando han dicho no hicimos nada de particular o sea que mañana lo vamos a volver a hacer si podamos como le explica Pedro a su gente a sus seguidores como le explica Pedro a su gente eso ese es el problema que hay pero yo creo que ahora mismo están de narrativa de relato y de construcción la ley tiene que tener un preámbulo explicativo la ley a lo mejor no se llama amnistía evidentemente hay 400 o 4000 que durante el procés participaron en acciones de segunda tercera cuarta quinta y sexta fila que no tiene sentido que estén encausados cuando los principales líderes han sido indultados es evidente que eso hay que arreglarlo no se un mecanismo de indultos pero olvidemos aquello porque no ha pasado nada es muy difícil de contar a no ser que lo enmarques como digo en una iniciemos un tiempo nuevo iniciemos un tiempo nuevo y para el iniciemos un tiempo nuevo hay una falta de confianza de la sociedad en que efectivamente iniciemos un tiempo nuevo y ahí hay una dificultad yo creo que en este momento hay un trabajo de expertos que los en fin teñen italitis para ver como se construye una norma una ley cuya redacción le permita a cada uno estar un poco no aparecer ridiculizado entre sus propias palabras que le dé un poco de oxígeno que esté encajable en la constitución que ganen todos que ganen todos pero con una con una falta enorme de confianza en la sociedad de que eso sea posible de que eso sea posible porque si nada y por eso hay el endacari lo dijo ayer en Radio Bilbao cuando dijo Pedro va a tener un problema y es que va a necesitar a todos los votos todo el tiempo con lo cual es una legislatura muy frágil la que pueden sacar adelante y ahí es donde el Partido Popular que ha celebrado su congreso en el congreso porque el Partido Popular la investidura ha sido como el congreso del PP es decir ha sido un acto en el que ha salido muy fortalecido su líder ha sido un acto de partido que les ha funcionado muy bien como acto de partido como acto de investidura ha sido una desvestidura pero pero ellos cuentan con que va a haber una legislatura frágil que sacaran esto adelante y habrá una legislatura frágil y no sé pero yo tengo la impresión de que va a haber investidura pero te repito porque es que es imposible que nadie esté dispuesto a meterse ¿cómo se meten los de Junts? ahora decirle a los 4.000 que están en Cataluña pendientes de estar encausados oye que seguís encausados que nosotros como no nos autoricen lo de la determinación y tal ni tocamos el asunto de la amnistía lo matan lo que pasa es que hasta el último minuto seguramente no saldrámos de dudas en el último momento y a ver cómo cada cual mide y explora cómo va a ser interpretado esto y a la vez Iñaki me da la impresión de que hay una generación o una parte de la generación de 78 que lo ve esto con mucho recelo y yo le hice una entrevista precisamente al historiador donastierra Juan Pablo Zussi que reconocía que sentía lo que estaba pasando en España como el fracaso de su generación a mí me llamaba un poco la atención esa amargura no yo no lo veo lo que sí es cierto es que hay fatiga de materiales de todo lo que construyó la transición la jefatura del Estado está frágil los partidos políticos están frágiles los medios de comunicación los sindicatos el parlamento hay una cierta fragilidad general de toda la estructura como por cansancio de materiales no creo que haya ahí leí una cosa a ver si la tengo aquí me ha gustado mucho lo que decía este Javier Melero es el abogado este el abogado este de los independentistas del juicio del procés que él no es independentista pero escribe en la vanguardia y que decía el otro día una cosa muy baja de la transición que bueno decía algo así como los políticos de la transición siendo conscientes de que sus sueños no disponían de los elementos para salir adelante decidieron que los medios que tenían para salir adelante fueran sus sueños y entonces haremos lo que podamos lo que podamos que es lo que siempre ha hecho la política lo que ha podido un día le dije eso a Pablo Iglesias me decía la transición se pudo hacer todo y no se hizo ¿quién ha dicho que se pudo hacer todo? ¿quién ha dicho que se pudo hacer todo? ¿tú te imaginas aquí a ti dentro de 30 años te dicen tus hijos oye papá ¿y por qué no trajiste la república cuando tú eras vicepresidente del gobierno? y dije hombre pues es que no se podía ah Montabán decía en relación de fue una relación se puede lo que se puede y entonces se podía lo que se podía Montabán decía que fue una relación la constitución fue una relación de fuerzas pero también de debilidades claro era evidente que es así no había otra y operó mucho el miedo a la dictadura claro el miedo a la vuelta a la dictadura que es lo que de alguna manera movió seguramente al acuerdo mira Garicochea os lo puede contar Garicochea contaba que cuando él nombró presidente del consejo general vasco el antecedente del gobierno vasco le pareció una cortesía ir a salud a la capitán general de la región entonces la región todo el país vasco la capitanía general de la región estaba en Burgos y el carro de Garicochea se fue allí un detalle a saludar general hola buenos días soy el presidente del vengo a saludarle en nombre del país vasco y tal y dijo no hay más país que España la audiencia ha terminado y se fue a casa la historia la audiencia más breve es la historia de la humanidad como pequeña pista que a veces se puede contar de cómo eran las cosas he dicho yo a veces a este Pablo pregúntale a Garicochea que es sospechoso que te diga qué se podía o qué no se podía a ti que te parece que se podía todo porque lo digas tú es como tus hijos pensarán que tú podías todo nadie puede todo se hizo lo que se pudo pero ahora mismo yo no tengo la sensación de fracaso de esa generación en absoluto lo que sí tengo es la sensación de que esa generación ha adquirido en algunos casos unas actitudes es que a mí no me gusta nada por ejemplo Felipe yo a Felipe le conozco desde el año 70 desde que era Isidoro somos de la misma edad le tengo respeto es un hombre de mucha valía una enorme valía y una inteligencia extraordinaria yo no puedo estar de acuerdo con lo que ha hecho Felipe no puedo estar de acuerdo yo creo que Felipe hombre yo he expresado mis reservas con el tema de la honestidad como no voy a pensar que Felipe pueda expresar las reservas que tenga con todo lo que sea pero es que no ha aparecido ahora con sus reservas desde que Pedro Sánchez fue nombrado secretario general cuando fue como él y los descamisados de las militancias se han subido las barbas del aparato donde estamos aquí los viejos senadores del pasado y desde entonces ha habido ahí una guerra de orgullos que nunca se ha aceptado y se ha considerado siempre un descamisado un polizón un infiltrado un colado y entonces todo esto porque Felipe hubiera podido hacer estas observaciones en un marco distinto el que nos hubiera advertido cosa que no ha hecho del peligro de la llegada de la extrema derecha de la amenaza terrible que significaba la llegada de la extrema derecha y de pronto una remitida con esta no puedo estar de acuerdo con él no puedo en absoluto estar de acuerdo con él estoy mucho más de acuerdo con la postura me parece más normal de un hombre como Zapatero que se coloca en la disposición de quien cree que le compromete su pasado para echar una mano a su partido y Felipe con la autoridad histórica que tiene yo creo que hubiera podido hacer las advertencias naturalmente que hubiera estimado necesarias pero en otro contexto no la remitida que ha sido que ha sido un poco brutal pero no sé yo creo que todos los que vivimos en aquella época estamos orgullosos de lo que aquel tiempo se hizo sabiendo que se hizo lo que se pudo y en esta buscad y después 10 años o 11 años después del fin de ETA ya sin la violencia sin el terrorismo decía Bernardo Hachaga que íbamos a crecer como 15 centímetros por encima de la liberación que íbamos a sentir después del fin de esa pesadilla ¿crees que estamos cerrando bien la seguida sin de aquí? Bueno estamos cerrando lo mejor posible yo esto lo he comentado muy a menudo para empezar la gente que está diciendo que esto se ha cerrado mal y que ETA sigue viva y tal el pensamiento del Partido Popular esa es una no te diría que es un error es casi una canallada es una canallada son esas siglas lo que pasa es que nunca se cierra del todo bien nada si hubiera que esperar todo cierre de un episodio dramático de estos incluye una secuela de injusticia porque no se ha podido resolver todavía estuviéramos que resolver el último cabo estaríamos en las guerras púnicas y pongo yo el ejemplo de la segunda guerra mundial ¿conocéis alguna historia de horrores que haya acabado de una forma más redonda con los buenos claramente los buenos con los malos claramente los malos donde no hay duda ninguna el juicio de Nuremberg juzgó a 24 personas luego hubo un juicio a jueces y un juicio a tal ¿cree alguien que no está Alemania llena de responsables de grandes problemas en el tema del nazismo que de pronto fueron no ya exonerados en cierto sentido se cierra una página y se deja evidentemente con dolor y con injusticia y con y con el derecho que pueda tener la víctima a desesperadamente porque si no los capítulos de historia se cierran así y no se pueden cerrar tampoco con un relato único porque en las casas de Euskadi llamarán hoy en unas casas héroe al mismo chico que en otras casas llaman asesino hoy, mañana, pasado y hasta siempre en el sur de Estados Unidos todavía en Alabama y en tal se celebran se celebran las fiestas de los confederados no se termina hay todavía manifestaciones nazis en Alemania no se puede cerrar nunca de una manera perfecta y los que dicen que como no se ha cerrado de una manera perfecta bueno y los que dicen ya que ETA está en el poder ya ni te digo la barbaridad que eso significa pero hay que entender cómo se cierran los momentos históricos que es terriblemente doloroso y que es así queda coleando siempre injusticia no se puede cerrar en un momento de una historia da carpetazo ahora bien mi opinión es yo estoy muy contento muy contento pero muy contento de que Euskadi haya dado el paso adelante que ha hecho sin haber perpetuado ahora las violencias tal es fíjate que prosperidad de pronto que alegría que sensación de vida que felicidad que tal perfecto pero evidentemente pasará mucho tiempo mucho tiempo antes de que cicatricen las heridas y todavía en algún momento supurarán ese es mi próstata supurarán porque no es que haya un cierre en falso pero todo cierre que en un momento determinado significa bueno venga adelante a respirar aunque queden colgando porque siempre quedan colgando flecos en un momento de la historia vuelve es una especie de de mal mal regusto que revuelve no sé de qué manera vuelve yo pongo el ejemplo de Pamont en Francia los franceses decidieron todos eran de la resistencia esa vez un día nos decidieron que eran de la resistencia y ya está entonces celebraron la victoria y de la resistencia y se olvidó y en el 80 y tantos con el juicio general Papon Francia tuvo que reconocer que había habido mucho colaboracionismo que hubiera habido que el gobierno de Vichy y tal y en un momento probablemente esto va a volver con muchos silencios que aquí se han producido muchos no he querido mirar lo que aquí se han producido en algún momento eso volverá a modo de pequeña penitencia espero que nada más pero volverá pero de todas maneras es una exhibición a mi juicio de de la vida ¿no? que la vida que reclama su sitio y yo estoy diría que muy orgulloso de la manera en que mi pueblo ha afrontado esta realidad aunque ya digo ni me engaño porque sé que hay flecos comprendo el dolor de quien los tenga en carne viva en sus casas y también acepto que ha habido pecados por por omisión de la sociedad aunque tengan explicaciones y justificaciones y que en algún momento eso volverá de alguna manera me parece que volverá en Igurem a veces se suele decir que hace falta un 50% de memoria y un 50% de olvido a veces es que si no no se puede para cerrar la página para pasar la página antes comentábamos medio en Roma no hay ninguna página de la historia que no se haya cerrado de alguna manera haciendo de pronto un movimiento de voluntad decir señores y ahora un movimiento de voluntad claro que quedan cosas flecos y como no vas a comprender a quienes echen en falta las cosas pero es que hay en algún momento de dar un paso antes de empezar la charla que ahora nos quejamos porque no podemos entrar en los bares de lo viejo aquí porque están llenos de turistas y antes no podíamos entrar a lo viejo con lo que a mí me gusta de lo viejo pues ahora o te disfrutas de turista yo que leo todos los días la prensa de aquí todos los días todos los días todos los días y vas con días de Ibu todos los días sigo me seto a la actualidad y además mi hermano Pedro que cortes muy bien que fue 20 años su director del diario vasco es el reportero para los gabilondos que estamos en el y nos manda fotos de cada episodio tal incendio en gros sube la marea en el unmea tal y cual estamos absolutamente al corriente y no me acuerdo muy bien a que ha venido no te he comentado así y de repente leo un día en el diario vasco en primera página colas de no sé cuánto tiempo para entrar en un bar de banderillas de pinches me cago en la leche en la parte vieja pero así andamos así andamos que sepáis que que hay una se recoge en la publicación en Galde en la revista Galde una entrevista con Iñaki que el último número precisamente este número está aquí a la venta ¿no? Sí, que he dicho algunas cosas que hemos contado ahora ¿no? Sí, en parte es una sí, sobre todo sobre los futuros retos y también el tema del papel del periodismo y quiero también dar pues por supuesto a quienes queráis suscribiros que podéis facilitar vuestro correo electrónico para que Galde pues vamos actúe en consecuencia y sí daría la palabra a quienes quieren intervenir y hacer preguntas a Iñaki que me imagino que serán unos cuantos nos hemos ido un poco de tiempo pero ¿ahí hay una mano? el micro hemos sobrevivido al micro ¿hay una mano ahí? ¿hemos sobrevivido? Sí, sí pero ahora van con el micro Bueno, que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros me encanta esta tertulia y hoy que se cumplen diez años del naufragio aquel de bueno en Lampedusa que murieron trescientas y pico personas y fue yo creo que la primera vez que yo oí la frase de tenemos que establecer rutas de migración seguras de entonces ahora en estos diez años han muerto miles de personas se ha repetido la frase miles de veces y yo quería saber qué visión tienes al respecto del comportamiento de la Unión Europea de un problema que al fin y al cabo afecta a las personas de esa especie humana que dicen los investigadores de Atapuerca Esquerri Casco Bueno, yo ahí sí que creo que estamos desbordados aunque tengo la impresión de que dentro de veinte años los países europeos pagarán a los emigrantes para para que vengan a trabajar a sus países es un dramón tremendo porque además el mundo no ha entendido un fenómeno que a mí me parece muy grave y es el que el tema también mira todo el el norte del mundo que es el norte rico es un asilo y el sur pobre es una guardería o sea el mundo es un polvorín demográfico es un polvorín demográfico todo el sur está lleno de críos y de gente joven viviendo en condiciones muy, muy lamentables y el mundo próspero es un mundo de personas muy mayores hay una especie de impulso genésico del sur al norte que es muy difícil de neutralizar por normas y tal evidentemente no estamos por el momento haciendo nada como es debido porque para empezar no se ha hecho ni siquiera lo fundamental que es que los países europeos entiendan el tema como un tema europeo a la Ampedusa le han dejado solo los italianos a los italianos le han dejado solo los europeos a los países frontera les han enchufado el lío como si no fuera un lío para los demás como si la gente que viniera por aquí es que se quisiera quedar aquí los que vienen por aquí se quieren ir para arriba también pero arriba no tienen fronteras no ha habido ni siquiera ni siquiera ha cuajado el entendimiento de los países europeos para hacer un juego de equilibrio no ha habido el día que Angela Merkel tuvo el gesto más noble que se ha producido de aceptación de inmigrantes perdió las elecciones tenemos un problema de verdad ahí y por el momento no está resuelto y esa es una no es una amenaza es una realidad el empuje de abajo arriba es un fenómeno natural al tiempo que ese ese mundo próspero rico necesita ese mundo joven ese es uno de los fenómenos que en los próximos años también va a resultar determinante ese y el de las personas mayores esos son dos fenómenos que van a por cierto hablando de las personas mayores solo un inciso ya he respondido creo a lo que las personas mayores se va a convertir en tal ahora mismo hay una preocupación por las personas mayores pero no están preocupando las personas mayores están preocupando el problema que significan las personas mayores que no es lo mismo y tan es así que ya hay varias señales que yo las colgo encima de la mesa hay una película son dos distopías por el momento son ficción pero que ya nos coloca donde está la historia hay una película del año pasado de una directora japonesa que se titula Plan 75 lo pueden encontrar que es una distopía según la cual al llegar a los 75 años las personas se mueren o sea toma la decisión de morir es un acuerdo que hacen con la sociedad a los 75 fuera es una distopía pero es una película y a ver sobre esto hay un profesor de la universidad de Yale que está hablando también sobre la búsqueda también una distopía las personas mayores una especie de sacrificio ritual a llegar a cierta la se quitan de medio mientras tanto la aparición de un fenómeno como el de la soledad está creciendo mucho ¿sabían ustedes que en el Reino Unido hay un ministerio de la soledad? ¿que en Japón hay una secretaría de estado de la soledad? es decir hay el fenómeno de las personas mayores como problema que la sociedad no va a saber cómo hacer que ya empiezan las bromas de la distopía dentro de poco lo de la eutanasia va a parecer lo de Bambi antes de que se muera el niño frente a las cosas que se van a empezar a comentar respecto al lío que es eso de que los viejos no sepamos morir como es debido bueno y y es un fenómeno muy interesante ese como digo como fenómeno a observar y el tema que planteaba usted el de esa esa drama ese drama que es un drama colosal que estamos abordándolo de una forma yo no quiero verlo no está aquí está ahí tú sabrás lo que haces y encima negándonos a a entender que necesitamos además de que es de justicia necesitamos y dentro de unos años ya veréis como necesitamos ya digo hay quien dice dentro de poco pagaremos por ahí necesitamos inmigrantes ese es un problema que yo no tengo no sé cómo se observa está así y el tema de las personas de edad que que van a ser muchos y que va a ser un poco un problema y que empieza como digo presten atención las distopías casi siempre empiezan señalando territorios que anuncian debates dentro de no mucho habrá importantes debates sobre eso verán con seguridad a mí ya no me pilla pero hola este al principio de esta de tu intervención has hablado de que tu esposa está cuidando el patrimonio histórico tú como donostierra y sé que has correteado mucho por lo que llamábamos el castillo que somos quintos de edad tú y yo has estado últimamente aquí arriba en Urgul no hace tres años una pena porque me hubiera gustado conocer tu opinión acerca del tratamiento que están dando nuestras autoridades al patrimonio histórico que tenemos en Urgul que además en el año 1925 fue declarado monumento nacional patrimonio histórico el monte Urgul con todas sus fortalezas y como está ahora ¿qué pasa? terrible abandonado abandonado desolado es increíble yo él jugaba de chavales jugábamos ahí toda la vida lo sé lo sé lo sé pues no hace mucho que no ya voy a ir que está abandonado descuidado si quieres me ofrezco a acompañarte no 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 sé cuándo iré no no pero me ofrezco a acompañarte porque de verdad suelo escribir en el Sirimiri denunciando cómo está el caso es nulo estuve hace año y medio hace para dos años que estuve con nuestro alcalde le llevé documentación fotografías me dijo ya te contestaré hasta hoy y así sucesivamente o sea que pues mala noticia me das no lo sabía sí soy yo sí pues ya levantamos el campamento sí una pregunta más la hace honor al enunciado de lo local a lo global ¿no? sí, sí think global do local dicen piensa en global y actúa en local hola una cuestión dentro de los retos que tú intuyes ¿no? en el futuro a corto y medio plazo y dentro de la debilidad de las debilidades del mundo en el que vivimos ¿cómo ves el futuro de la democracia un sistema democrático representativo aquí en este país? ¿ves que es un sistema que a pesar de sus debilidades tiene visos de mantenerse o ves que hay una amenaza real y que podría sí, yo creo que cuando se habla yo creo que la democracia está debilitada la democracia es una herramienta fundamental tiene roña necesita que se limpie y me hace bastante gracia cuando se habla de que los enemigos de la democracia son los populismos y tal y cual a mí me parece que el principal enemigo de la democracia es la falta de preocupación que tienen los demócratas por la debilidad de la democracia o sea están asistiendo al debilitamiento de la democracia sin reaccionar de una manera adecuada y creo que si de verdad te importa el debilitamiento de la democracia por supuesto que denunciar estos populismos radicales de derechas pero al mismo tiempo tienes que decir a ver qué le está pasando a la democracia para que estemos hablando de la debilidad de la democracia pues que no está adaptándose a la realidad de nuestro tiempo como antes he dicho si los parlamentos no siguen siendo el escenario de una representación teatral para el público a través de la televisión si no es el lugar de no adquirir la respetabilidad si las fuerzas políticas no entienden que tienen que cambiar su manera de enfrentarse a la realidad si todo eso no se actualiza de una manera pues asistiremos a un debilitamiento de la democracia y entonces me da mucha rabia que quienes están participando en esa bueno en ese empobrecimiento de la democracia con toda naturalidad se enfaden muchísimo por la debilidad de la democracia de la democracia necesita un chute de modernidad necesita un chorro de agua de agua limpia que le empiece a quitar roña y que bueno no a lo mejor se quita la roña con la limpia como se quite la roña y que y que eso tiene que ser de los representantes de la democracia que tienen un inconveniente muy importante le pasa como a la iglesia como están en posesión de la verdad pues ellos no tienen necesidad de actualizarse las empresas si tiene usted una empresa usted se tiene que actualizar porque el mundo ha cambiado y usted tendrá como persona individual que actualizarse pero como yo estoy en posesión de la verdad dice la iglesia yo no tengo que actualizarme y cuando alguien como el papa quiere actualizarse la tiene tiene un lío gordo la la democracia como gestiona nada menos que la democracia está a salvo de la necesidad es somos manejamos la eternidad verdadera llena de mayúsculas no nos tenemos que actualizar y no se dan cuenta de que están teniendo que actualizarse que la listas cerradas el juego de la democracia tampoco fresca y tampoco participativa el 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 seguimiento disciplinario de manera prácticamente borreguil de las cosas la constitución exige democracia en los partidos que parece que no se han fijado la la constitución dice que los partidos tienen que ser democráticos bueno son normalmente empresas con una cúspide y en ocasiones parecen centros de poder entonces la democracia se tiene que modernizar de muchas maneras y no se está modernizando porque no les parece que tenga que modernizarse yo no he oído nunca a ningunos políticos que dicen oye está quedando un poco vieja viejo este argumento vamos a estudiarlo bien cómo podríamos mejorar el papel del parlamento cómo podríamos mejorar el papel de los partidos cómo podríamos mejorar los sistemas de elección cómo podríamos no les ocupa no están muy ocupados en eso y eso me parece a mí que es necesario que les ocupe y por eso a mí me da miedo y por eso hay una cierta sensación de que la democracia no es muy eficaz y hay nostalgia del autoritarismo el autoritarismo es que es muy eficaz Jesús Gil llegaba y decía voy a hacer un colegio y el demócrata decía yo también voy a hacer un colegio y el demócrata para hacer el colegio empezaba a hacer lo que era normal hacía una convocatoria pública llamaba a unos y a otros primero confirmaban la bondad mientras hacían todo eso él ya estaba haciendo el colegio y pero cuando los demás estaban cumpliendo los trámites de la legalidad él ya había hecho el colegio y decía veis que ineficaz es la democracia yo hago el colegio y vosotros todavía estáis haciendo sí claro iba acumulando él ilegalidades por toneladas porque se saltaba todos los procedimientos lo que le daba la gana y cuando estabas ya habías vuelto en la cabeza ya estaba el piso lleno de gente ahora échalos a todos a la calle y vacíalos el descaro del autoritarismo es que se vende como muy eficaz porque mientras la democracia tiene escrúpulos y procedimientos de legalidad que tiene que cumplir a rajatabla los dos se los pasan y allá va entonces la democracia tiene que entender que tiene que medirse también el terreno de la eficacia que tiene que mejorar el terreno de la eficacia que tiene que avanzar el terreno de la eficacia y que tiene que respetarse y respetarse eso es muy importante aquí hay ahora demasiada gente que ha decidido que si la ley no me gusta no la cumplo puedo poner cinco ejemplos en cinco minutos el consejo general del poder judicial dice ya sé que me tengo que renovar pero o me cambian primero la ley o no renuevo no pero si ahora hay una ley sí pero esta ley no me gusta cambiemos la ley y luego me renuevo y como usted cumpla la ley y luego ya renovaremos lo que sea usted cumpla no 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 esta ley no me gusta es como yo respeto todos los semáforos menos este porque creo que está mal puesto así que hasta que no me lo pongan bien yo no obedezco esto los partidos que no quieren ir a ver al jefe del estado en el acto este porque yo no respeto al rey bueno si tú no respetas al rey pero es el jefe del estado de un estado que está en vigor tú quieres cambiar el estado cuando cambiemos el estado pero tú mientras tanto tienes que respetar haz respetar la democracia comenzando por respetar las cosas que constituyen la democracia y si la quieres cambiar cámbiala pero mientras está en vigor no puedes tú decidir que yo hasta que no la cambie no lo obedezco entonces vamos a empezar yo establezco aquí mi lote de cosas que no cumplo porque no me gustan y tú el tuyo y que cada cual monde el suyo ahora vamos a empezar a vivir el parlamento catalán dice yo bueno yo hago esta ley dice perdón es que es ilegal ya pero yo la hago muy bien entonces ¿qué le pasa a una sociedad en la que responsables públicos defienden sus cosas y sus argumentos pasándose a la torera de la legalidad vigente pero usted no puede sino debilitar la democracia por este procedimiento o si usted es republicano y me parece fenomenal y usted suspira por la república y quiere acabar con la monarquía pues acabe con la monarquía pero es que la jefatura del estado es una institución a la cual usted no puede de pronto hacer como que no la ve porque está ahí como el semáforo rojo que a usted no le gusta y lo mismo en todo hay una está empezando a pasar eso yo decido la norma pero claro el ejemplo peor para mí es el de los el consejo general del poder judicial o sea en nada menos que el consejo general del poder judicial que dice a mí esta fórmula de elección de miembros no me gusta bueno pues ya la cambiaremos bueno pues cuando la cambiemos la obedezco dice no no vamos a ver pues Tomás Becari estos decían no yo lucharé para cambiar la ley y mientras esté en vigor acargué la ley que querré cambiar y lucharé para que cambie pero tú no puedes siendo nada menos que el consejo general del poder judicial decir que te pasas por montera la ley luego no paras de hablar de la constitución y te estás saltando la constitución pero olímpicamente porque dices que como no te gusta esta ley pues ya la obedecerás cuando le hagan una ley que te guste pero os parece eso de recibo como no está como no va a erosionar eso la la democracia como no va a erosionar esa democracia digo aquí un buzón de reclamaciones usted como ciudadano deposite aquí usted su solicitud de normas que usted ha decidido no cumplir porque no le gustan hasta que cambie la ley yo hasta que no cambie la ley tributaria he decidido que no voy a pagar el impuesto de esto cuando cambie sí porque esta como me parece es injusta no la pago vale usted que quiere borrar yo la ley de tráfico porque a mí me parece que la velocidad pero que sociedad es esta mirad que he puesto cuatro o cinco ejemplos de gente que por sus condiciones de representantes públicos deberían dar ejemplo y dar ejemplo incluso con posiciones radicales decir yo estoy radicalmente en contra de tal cosa y lucharé para eso mientras tanto yo acataré la norma porque si no ¿qué transmites a la sociedad? bueno pues esos son los elementos que debilitan la acción el parlamento la acción política de los políticos el comportamiento de los políticos el comportamiento político de los políticos que normalmente son grandes caballeros personas estupendas y grandes damas gente fenomenal y que se dedican de manera natural a practicar el gamberrismo en presencia de los niños es decir por favor lleven a los niños a la cama que va a empezar una sesión parlamentaria que van a ver estos pobrecitos míos pero hombre un comportamiento no pues la defensa de la democracia requiere este tipo de gestos y luego sobre todo como digo a mi juicio las listas abiertas las posibilidades de discrepancia muchas cosas la ley electoral muchas cosas que hay que cambiar pero no les veo muy preocupados y eso me da mucha pena y viven con mucho fanatismo con una parcialidad casi de hooligans de su equipo la batalla política eso no es así puede que un día sea emocionante esa tribulación pero ya es por sistema por sistema por sistema y luego la democracia no puede ser un sistema según el cual el que no gana está legitimado para destruir todo lo que hace el que gana si esa es la democracia te la regalo o sea una cosa es que el que pierda aspire a ganar y por tanto esté oponiendo resistencia a la acción del gobierno y otra es que le parezca de lo más natural a todo el mundo que un partido que está en la oposición por sistema va a disfratir todas y cada una de las cosas que haga quien gobierna y que a la gente le parece normal o sea que el ganador es un ejército de zapadores y el perdedor un ejército de dinamiteros o sea tenemos una sociedad en la que la mitad construye y la otra mitad viene por detrás a volarlo oye no hay que darle a la oposición también una responsabilidad pública usted tiene una responsabilidad pública no puede usted creerse legitimado para volar todo lo que aquí se puede empezar a hacer unos u otros entonces está equivocado el juego y eso está afectando a la a la democracia la absoluta democracia y esa nostalgia del autoritarismo en el que pone orden del que y ahí es donde está subiéndose a ese carro ese populismo de esta manera que se ha infiltrado ya a gran velocidad y que ha volado todas las otras en Francia el partido socialista ha desaparecido y el partido tradicional de la derecha de los viajolistas ha desaparecido solo está o Marine Le Pen o Mélenchon los partidos intermedios han desaparecido el horizonte en ese sentido es inquietante pero a mí me sorprende que no le inquiete a las fuerzas políticas sin embargo es muy difícil que hables con un político que no me estuviera dando la razón ahora o sea si estuviera aquí un político estaría pues es verdad es así sin embargo hay una un seguimiento cuasi militar es más arriesgado indisponerse con tu partido que para un militar indisponerse con su capitán en el ejército tiene más riesgos eso no puede ser así eso no puede ser así bueno si os parece ya os cuento un chiste y nos vamos yo creo que sí os cuento un chiste muy mal no sé por qué pero no se importa que dice tú sabías que la caja negra de los aviones era naranja las cajas negras de los aviones son naranjas sí no son cajas bueno pues gracias Iñaki desde luego porque en este tipo de falta de certezas lo único que nos queda realmente es la fuerza de la palabra y si es la palabra de Iñaki Gabilondo es luego mucho mejor Millasquer gracias gracias